¿Kiki, todavía lo amas? Kim Kardashian enfrenta un montón de críticas luego de que Drake supuestamente la desairó durante su concierto en Inglewood, California, el domingo pasado por una razón, la presencia de Shakira en la audiencia. La estrella de telerealidad, de quien se rumorea que trata la canción Kiki de Drake, estuvo entre los que asistieron a la actuación del rapero durante el fin de semana, junto con su hermana Kendall Jenner, novio del fundador de 818, Bad Bunny, así como su otra hermana Khloe. Tristan Thompson, es novio de Kardashian, en un momento de la noche, Kim estaba sentada en una silla cerca del pasillo de lo que parecía ser un área específica del sitio. Cuando Drake comenzó a subir las escaleras y pasó a la estrella de la realidad, como se ve en una serie de videos que se vuelven virales. En redes sociales y medios de comunicación, Kim parece haber visto a Drake mucho antes de que llegara a su banco, lo que provocó que los críticos se burlaran de ella por tratar de ponerle una maldición Kardashian con sus fascinantes ojos, afirmando que no funciona a punto, después de que Drake supuestamente pasó junto a ella sin el reconocimiento explícito del fundador de Skims. Kim apareció nerviosamente arrebatándole sus joyas, algo que los usuarios de las redes sociales afirmaron que es una. Señal de que tiene el ojo puesto en la cantante de One Dance. ¿La viste comenzar a tocar su collar, como si su amante pasara por ahí? WTF tuiteó a una persona, mientras que otra dijo que el incidente fue solo suyo. Ella trató de mantenerse relevante. Otros en la audiencia vieron a Drake caminando directamente hacia una mujer con cabello rubio rizado y jeans ajustados. Definitivamente se detuvo por un momento para hablar con ella, escribió un fan, mientras que otro agregó, se parece mucho a Shakira.Drake y Shakira pueden haber tenido un vínculo del que todos estaban hablando, pero algunos de nosotros tenemos teorías ligeramente diferentes. Kim Kardashian realmente tiene todos los votos con respecto a Drake y no debería sorprendernos, ya que se discutió por un tiempo. Hace sobre Kim posiblemente teniendo una aventura con Kanja con Drake. ¡Ay Dios mío! ¿Dónde quedan las cenizas del fuego? Te lo contamos todo, lo cierto es que hasta hace muy poco. Shakira seguía asociada a Lewis Hamilton, con quien podríamos decir que era algo más que un mero gruñido. Sin embargo, todas las alarmas se dispararon, ya que algunas de las imágenes ya públicas de Shakira y Drake podrían haber causado un poco de fiebre. Una personita le dijo al Daily Mail que Drake y Shakira se fueron juntos de la fiesta en Los Ángeles después de que Shakira apareciera en un concierto. Si se van juntos en ese momento, tiempo más que suficiente para que todos den la voz de alarma sobre una posible relación entre ellos. Puede que solo sea un evento esporádico o que tengan un poco de hambre en medio de la fiesta. Pese a ello, lograron esquivar a los medios y abandonaron el recinto por separado. Con minutos de diferencia. ¡Ay, ay, ay! Si la fiesta fue suficiente, solo falta que Shakira suba un video a su cuenta de Instagram cantando un rap de ¿Adivina quién? ¡Ay, Dios mío! ¿Será casualidad que la letra sea tan conocida? Te dejamos que juzgues por ti mismo, no sin antes saber que detrás de todo esto hay algo más. O mejor dicho, otra persona, Kim Kardashian. La que sabe que puede pasar cualquier cosa es Kim Kardashian, quien realmente tiene todos los votos para ser realmente con quien se relaciona Drake. Shakira ya sabe que está haciendo lo suyo y que con Lewis Hamilton tiene tasa llena, por lo que todo esto podría ser una coincidencia. Pero lo que no creemos es que la coincidencia sea otra nimiedad con respecto a los multimillonarios. No es nada nuevo que Kim Kardashian fue al concierto de Drake con Tristan Thompson y su hermana Kendall, quien es muy cariñosa con Bad Bunny. Aprovechando que este último ha estado acaparando toda la atención a estas alturas, hemos pasado por alto que Kim Kardashian estaba allí. Además, hemos conocido rumores de que Kim Kardashian supuestamente tuvo una aventura con Drake con Kanye West. Entonces, ¿por qué no se llevan muy bien entre los raperos? Entonces, ¿quién te apuestas a que podría tener una aventura con Drake después de saber todo esto?